¿Cómo fue? ¡Ay! Muchas veces para tu padre Muchas veces para tu padre, preciosa Muchas veces para tu padre Porque te acabo de arruinar Con un beso enorme Con un beso enorme Por Argentina Bueno, venga, hago un repaso rápido Te saludo sobre esto Y nos vamos ya Gracias Un beso para Connie de Chile Volveros a ver Y bueno, no sé cuándo La siguiente quizán O sea, donde estaré Y cuando estaré desde luego Pero así un placer de veros a todos Os quedo muchísimo Como os he dicho al servicio Siempre se te digo mucho Y lo he respetado mucho Y lo he valorado muchísimo Pero El detalle que ha definido conmigo El detallazo que ha definido conmigo Cuando ha salido caminando Y he dicho todos estos comentarios Que es decir Que es lo que a mí me ha sucedido Y realmente Os quiero dar las gracias Por todo lo que me dais Y por todo lo que Yo creo que estoy dando a mi lado Siempre apoyándome Defendiéndome Cuidándome Y yo lo que voy a devolver De la misma forma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video